¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a un capitulazo Hoy es día de gimnasio, pase lo que pase vamos a ir a por Misty Y quiero hacerlo ya de ya Así que me pongo los cascos y empezamos rápidamente No he leveleado ni nada por el estilo Confío en que el leveleo que consigamos durante toda esta ruta que nos queda antes de pil Sea suficiente para llegar al gimnasio ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? ¿Mt45? ¿Qué era esto? MT45 Atracción A ver, puede que esté bien atracción Pero... meh Ruta 25, podemos capturar aquí, pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer porque tenemos buen equipo y no nos hace falta En un momento en el que estemos jodidos ya vamos viendo ¿Vas a ver a Bill? Pues luchamos primero, venga Luchamos contra un montañero ¿Qué tienes hermano? Vamos a hacerlo un poquito a... Ligeritos, ¿sabes? Cornix ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Es rosa! ¡Es rosa! Un Corsola con Onix Eh... Pues... Será... Será como Corsola, roca, agua, ¿no? Eh... Fredo Fredo aquí, uy, Fredito Poder oculto No me rayes, eh No me rayes Vale, crítico Eso ha sido un crítico, chaval Hoja afilada Y esto tiene que ser KO en un golpe, ¿no? Si no me equivoco Ahí te lo llevas ¡No! ¿Un PS? Robustez ¡No! No tiene robustez ¡Qué cojones! Ultrapuño Y adiós Vale Y Emanuel Suárez 18 ¿Ves? Si es que el leveleo funciona ¡El leveleo funciona, hermanos! Perfecto Continuamos Eh... Esto es combate ¡Ay, no! ¡No era obligatorio! Está... ¡Ah! Soy retrasado Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SSN en Carmin Vale, pues venga A ver qué fiesta La que te va a dar esta ¿Qué? No he dicho nada No he dicho nada Slow tank Ok, ok, ok Vale, pues cambiamos a... 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 A Fredo también aquí Es tipo agua... Agua... Lo diré, lo diré Agua a cero Así que ahí está No me lo creo No me lo creo Adelante, Fredito Golpe aéreo ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! 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 F F F para el gimnasio F para el gimnasio No me lo creo Alfredo No me lo creo El golpe aéreo es por 4 No me acordaba de que tenía golpe aéreo No me acordaba de que tenía golpe aéreo ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to! ¿Y por qué me hace golpe aéreo aún? No entiendo nada No entiendo nada Eh... Voy con Darío ¡Aaah! ¡Qué horror! Disparo el odo, va Venga, va Lo tiene que matar, eh Lo tiene que matar No me fastidies No me fastidies No lo mata Vale ¿Qué hace? Golpe cuerpo No me paralices Perfecto Disparo ¿Que ha fallado? ¿No ha fallado? Disparo el odo y ala Hasta luego ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Fredo, tú Era clave para el gimnasio Bueno, es lo que hay Es lo que hay Tenemos buen equipo Podemos con ello, ¿vale? Podemos con ello Voy a poner a Emanuel I a muerte Y Freddy también me gustaría evolucionarlo antes del gimnasio A ver si somos capaces Podemos usar caramelos raros, eh Ojo que lo venden en la tienda Hola, mi chico es genial Pues a ver qué tienes ¿Qué tienes, señora chico? Genial, campista Giblinks Vale, esto es para Darío también Sale Darío Ciclón Oh, mamá Oh, mamá Que esto es dragón Lo aguantas bien, ¿no? Lo aguantas bien Perfecto Bolsa no Bolsa no Hacemos disparo de lodo Y conversión 2 Conversión 2 Disparo de lodo Gracias Ahí lo llevas ¿Qué más tienes? Realteu Seguimos Seguimos Picotazo Y un placer Chavales El gimnasio va a estar complicado Va a estar complicado A ver, tenemos buen equipo, eh Tenemos buen equipo Pero no contaba con esta pérdida Ocho vidas Ocho vidas Qué mala suerte, hermanos Qué maldita mala suerte Verdude Seguimos Con Rayo Burbuja Ahí te lo llevas Perfecto ¿Qué ha dicho? Zinda Chop Qué bonito es Lucha Lucha a fuego Es como Oh, oh Es como Blaziken, hermanos Voy a hacer Rayo Burbuja otra vez Cuidado con el lucha Ah, vale Muerte de un golpe Muerto de un golpe Verdude otra vez Seguimos Rayo Burbuja ¿Y qué más tiene? Subimos al 19 Nice Otro Verdude Vale, perfecto Rayo Burbuja Y hasta luego Uff Ok Oh, este me lo puedo saltar Aunque estaría bien luchar Para coger ese objeto Pero bueno, vamos a continuar Saltamos aquí Este es obligatorio Y ya llegamos ¿Es Misty? ¿Esa es Misty? Esto era Esa no es Misty, ¿no? Mi amigo tiene Pokémon muy monos Qué envidia A ver qué tiene Tres Pokés Team Dish Eh... Cuidado que es planta, eh Cuidado que es planta Tengo golpe aéreo Vamos a ver Golpe aéreo Ahí te lo comes ¡Bah! ¡Bah! Como revienta, hermanos Como revienta Emanuel Emanuel va a ser clave Pitnap Cuidado A ver, es tierra Así que no quiero problemas ¡Ah, mierda! Quería haber usado a Fredo aquí Voy a ir con Freddy Venga Puestos a haber perdido a Fredo Vamos con Freddy Hidropulso A ver cuánto le quita Más de la mitad ¿Qué me hace él? Picotazo ¡Mah! Crítico Crítico, eh Mirad lo que me ha quitado Team Dish Vale, pues volvemos con Darío Team Dish ya lo sabemos Picotazo tiene que morir Y ya estaría Vale, chicos Pues vamos a hacer el evento de Bill Del señor Bill ¡Hola, Bill! Eh, eh, eh Hola, Bill Hola Esta Bill aquí Tiene un Clefoton ¡Hola, Clefoton! Hola, soy un Pokémon No, no lo soy Ah, es verdad, claro Este se supone que es Bill No me creas Estoy en serio A reunir un experimento Y me mezclar con un Pokémon ¿Qué dices? Ayúdame a salir Venga, va Se mete ahora ahí dentro Activamos esto Inicio el separado celular Y sale Bill Lo imagino Perfecto Esto es un bug, eh Es un mini bug Pero ya está solucionado ¡Hola! ¡Yujú! Gracias, te debo unas Vení a ver mi colección de Pokémon No, bien hecho Te agradezco como recompensa Un ticket Barco Clave Para poder conseguir La Meocorte Si no recuerdo mal Y el SSAM Que es el típico El típico de toda la vida de Deu Vale, pues una vez hecho esto Con Pitruenos Nos vamos al gimnasio Sin más dilación ¿A qué nivel tengo los Pokés? Nivel 19 Voy a ir a por caramelos raros, eh Quiero estar mínimo al 20 Me habéis dicho que está al 25 Al 25 Así que estamos muy Muy por debajo de nivel Vamos a curar Rápidamente Sé que hay más combates Que podemos hacer, etc, etc Pero estamos en el minuto 7 de vídeo Quiero que me dé tiempo a hacer el gimnasio De manera tranquila Y ya hemos perdido un Pokémon ¿Vale? Ya hemos perdido un Pokémon A ver Eh... Bill Peces de Bill Vamos a mover Ojito a estos dos ¿Vale? A ver, este es el que murió El señor Lucas Sacamos a Moya Porque es el siguiente Que entra al equipo Obviamente Quitando a... Tengo Tres de tipo agua Poco se habla de esto, eh Y dejamos a Cotton Key Este le metemos aquí ¿Vale? Es verdad que podría meter a Witsuit, eh Planta Bicho Al sustituir a un Planta Qué pena Por cierto, estos los evolucionaremos Para ver las evoluciones Si no las vemos durante la serie, eh Obviamente No os preocupéis Vale Eh... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comprar caramelos raros Eso sin duda ¿Dónde está la tienda? Aquí abajo, creo Aquí abajo está A la tienda Compramos... Espero que vendan caramelos raros Uh Había ahí un Pokémon nuevo Ahora lo vemos ¡Hola! Comprar caramelos Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡Sí! ¡30! Tenemos pasta pa' aburrir, hermanos Compro 20 Nos sobra con 20 Perfecto Eh... Vamos a ver el Pokémon nuevo Este y ahora le leveleamos ¡Hola! ¡Hola, bichi! Slow Gross Slow Gross ¡Claro! La evolución ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok Pues entramos en... En el Gym Y... Vamos a levelear Mochila Tenemos... Eh... Caramelos raros Aquí, 22 Emanuel un nivel mínimo Nivel 20 Perfecto Fimo nivel 20 También Y Freddy Le quiere evolucionar Así que Subimos un nivel a Darío Quiere aprender velocidad extrema ¡Oh! Esto puede ser interesante Sí, sí, sí Puede ser interesante ¿Qué más tiene aquí? Ataque arena Danza pluma A ver, danza pluma Tampoco es mala Esto de bajar el ataque Mucho y tal Es buena estrategia Buena mierda Y ataque arena Es un Pokémon rápido No creo que me haga falta Velocidad extrema realmente Y no es por stab Nah, nah, nah No quiero, no quiero No lo quiero Vale Vamos a por Freddy Le evolucionamos, chicos Le subimos al nivel 20 Y con esto Y un bizcocho Let's go To the gym, chicos Se viene Evolución Quiero ver este Gyarados Gyarados con Escolipede, ¿no? Entiendo Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía, chicos Qué bonito va a ser Qué bonito va a ser Qué bonito va a ser ¡Dios! Precioso 10 de 10 Escoliados Me flipa Me flipa Acaba de pasar a ser Uno de mis Pokés favoritos De todos los que tenemos Ahora mismo Me encanta el diseño Tiene intimidación Amazing Amazing Con hidropulso Lo malo es que Es más físico, ¿no? Que especial Es que esto de tener hidropulso Estaría bien que aprendiera Algún ataque No estaría de as La verdad Pero bueno Aún así con hidropulso Puede servir Es gimnasio tipo roca ¿Vale? Entramos Hola gimnasio De tipo roca Oh yeah Oh yeah Hola señor Hola aspirante al título Un consejo La líder mystery es profesional Y usa Pokémon rocosos Puedes absorber toda su vida Con los Pokémon de tipo planta Ya O de agua ¿No? O de agua Eso es Chicos Aquí no podemos esquivar súbditos Así que 3, 2, 1 Sin más dilación ¡Bam! Soy el primero al ataque Primer combate del gimnasio Contra Misty Es Contra un campero Un picknicker Picknicker Dos pokés Para enrola Vale, vale, vale Fácil Fácil y sencillote Esto de momento Contra este ya hemos luchado además Bicho roca será O algo así Rayo burbuja En principio Nivel 16 No debería haber problema en esto A ver cuánto le quita Pao Pa, 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 pa Perfecto Pues continuamos ¿Qué más tienes? Gra 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 Gravemite Gravemite Ah, esta es la evolución de Graveler O sea, de Lo diré De Yodu ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, con esto vale Rayo burbuja Espera que podía haber cambiado a A nuestro Starter Porque el tipo lucha es por 4 Pero también lo matamos Con el rayo burbuja Y esto que nos llevamos Perfecto 450 puntos de experiencia Emanuel Emanuel Es un pepino Pero espectacular 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 Eh, sí, seguimos Seguimos No nos han quitado prácticamente nada de vida Ahí está Misty, chicos Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar No eres buena, hermana No eres buena Un solo Pokémon Tirogrove Ah, Rockraff Bueno Qué bueno Este es el que salió al principio del juego Tirogrove Tirogue con Rockraff Pues ojo, eh Rayo burbuja otra vez Pero cuidado que Eso es Eso te iba a decir Eso te iba a decir Podías haberlo pensado antes ¿Verdad? 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 Podías haberlo pensado antes El tipo lucha Ahí va el rayo burbuja Vamos a ver Vamos a ver Si lo mata Lo mata Lo mata Lo mato Lo mato Está a nivel 19 Podemos, chicos Podemos Claro que sí Ok Me has machacado Lo sé Te he reventado Es verdad que me he pegado un mini susto Pero bueno Ahí está Misty Vamos a curar Esto sí que es innegociable Esto sí que no hay No hay discusión alguna, hermanos Entramos al centro Pokémon Curamos Perdón si voy un poco rápido Minuto 12 de vídeo Y va a tocar ya Misty Pero es que Es que, es que, es que Pensaba que no me iba a dar tiempo Vamos a ver Estrategia, chicos Hay varias, ¿vale? Podemos entrar con Freddy y Intimidación No estaría mal O con Darío Y Darío tiene Danza Pluma ¿Vale? Danza Pluma lo que hace Para los que no lo supieran Es bajar mucho El ataque, creo A ver, a ver, a ver Que estoy feileando Aquí Danza Pluma Baja el ataque Creo que lo de Sharpley Es mucho ¿Vale? Es que mi inglés Está bien Pero tampoco es Aquí la locura Y ataque arena También es buena estrategia Tenemos bastante aquí Y ser tierra volador En principio nos da Seguridad Porque es todo neutro Salvo que sea tipo agua O algo así No lo sabo No lo sabo A ver También podemos abrir con este Y Danza Chaos Y Aullido Y toda la pesca Que es la mítica Es la mítica Es la mítica De hecho igual no es mala Pero es que me gustaría guardar a Fimo Por si acaso el último Es muy jodido Porque es como el mejor Que tenemos Porque está evolucionando Nivel 20 Es verdad que Freddy también Pero solo tiene hidropulso Vamos a abrir con Darío ¿Vale? Darío Danza Pluma Ataque arena Por ahí podemos toquetear Un poco los huevos a Misty ¡Hola Misty hermana! ¡Vamos para allá! ¡Ey! Tú no eres de por aquí Los entrenadores profesionales Deben tener una estrategia Para sus Pokémon ¿Tú tienes alguna? Mi poder reside en la dureza De los tipos De la roca Y sus innumerables usos ¡Vamos para allá! Compitrenos Primer No Segundo Líder de gimnasio De este pedazo de juego Líder Misty Dos Pokémon Sudoflora No me lo creo Tipo planta Vale, pero está bien Está bien Está bien Está bien porque podemos hacer Podemos hacer Picotazo también ¿Será especial? Nivel 22 ¿Será atacante especial o físico? Vamos a probar con el Danza Pluma A ver Ahí que va Le bajamos mucho el ataque Y a ver que me puede hacer Este Sudoflora En principio Paralizador No me lo creo Uff Uff El paralizador Como duele Voy a probar con picotazo A ver Hoja afilada Es físico Hoja afilada es físico Creo, ¿no? Ahí que va Uff Y le he bajado el ataque Igual no es físico Madre mía Que le quito nada Hermanos Que le quito nada Hoja afilada Uff 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 Freddy podría aguantar un poco Pero no las tengo todas conmigo Voy a hacer disparo lodo Hoja afilada No me debería matar No me matas No me matas No me matas Cinco veces Vale, disparo lodo A ver cuánto le quita A ver cuánto le quita Uff Crítico Crítico Claro que sí Le baja la velocidad Esto es muy bueno Vale Creo que Freddy Creo que Freddy Que va a intimidar Puede aguantar golpes De Sanflora De Sudoflora Sudoflora Sudogudo Con supermoción Que cerdo Que cerdo Que maldito cerdo Hidropulso Vamos a ver No le voy a quitar mucho No le voy a quitar mucho Pero por lo menos Tiene la velocidad bajada Uff Uff Paralizador lo falla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque estamos en problemas A ver Emmanuel que tiene Tiene golpe aéreo Tiene golpe cuerpo No vale nada Pistola Tiene rayo burbuja Que tampoco vale Solo vale Fimo aquí Vamos con Fimo Está un poco jodida El asunto Hermanos Paralizador Esto es lo que me temía Doble patada Va Hoja afilada Aguántalo Fimo Aguántalo por tus huevos Tus huevos gordos Tus huevos gordos Claro que sí Ahora mátalo de doble patada Uno Ahí lo llevas No lo mata No lo mata hermanos No lo mata No lo mata No lo mata Eh Hoja afilada debe ser especial Debe ser especial Porque es que Por más que le estoy intimidando Toda su madre Me quita muchísimo Me quita muchísimo Vale Hoja afilada Que lo falla Hoja afilada Que lo falla Hidropulso Y Sudoflora Sudoflora Que cae Vale 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 chicos Vale chicos Vale chicos Tenemos un problema Vale Tenemos un problema ¿Cuántos Pokémon le quedan? Porque ni me he fijado en cuántos tiene ¿Cuántos Pokémon le quedan? Bastiolurk Bastiodon con Golurk ¿Me estás diciendo en serio esto? ¿Me estás diciendo en serio esto? Vamos a ver Vamos con Emanuel Vamos con Emanuel Pero Lo digo por tener a Freddy Para intimidar ¿Vale? Pero Buf Bastiolurk Madre que guapada Madre mía Que guapada Fijaos que tiene el escudo De la cabeza de Bastiodon Chaval Pero Este diseño tan OP Este diseño tan OP Eh A ver Lo que sería muy clave Nivel 25 chavales Nivel 25 Rayo burbuja Rayo burbuja Es que no hay más Protección Vale 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 Protección Rayo burbuja Defensa férrea Vale 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 Somos especial Atacamos especial No pasa nada No pasa nada Rayo burbuja A ver cuánto le quita Ahí lo llevas Es tipo roca en teoría ¿No es roca a cero? ¿O roca a fantasma? Le quito poco eh Le quito poquito Rayo burbuja Defensa férrea No me importa Ahí te lo llevas Ahí te lo llevas Dos golpes más Dos golpes más chavales Protección Vale no pasa nada Ahí está Protección otra vez Pero deja de hacer protección Hermano Rayo burbuja Avalancha Lo aguantas bien a Emanuel 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 Es poco eficaz Y mirad lo que me ha quitado Hermanos Mirad lo que me ha quitado Ahí está Otro golpe Por favor Por favor No cures No cures No lo cura No lo cura Avalancha No retrocedas No retrocedas Rayo burbuja Y a tu casa A tu casa Sí Uh Uh Los huevos Los huevos aquí Los huevos Aquí Aquí estaba yo Aquí estaba yo hermanos Oh mamá Sube de nivel Por supuesto Por supuesto Emanuel se ha sacado el nepe Emanuel se acaba de sacar El nepe Menos mal Menos mal Que teníamos a Emanuel Chavales A ver También teníamos hidropulso Con yalados También teníamos hidropulso Con yalados Y podíamos intimidar Que estaba muy bien La medalla cascada Bueno bueno Me das la medalla roca Que ya la tengo Chavales GG O sea GG en el chat GG porque este gimnasio Ha sido Épico O sea me ha dado problemas Y aún así Los hemos Solventado hermanos La medalla cascada Obligará a todos los pokémon Por debajo Del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Además podrás cortar Siempre que quieras Perfecto Y me da la MT39 Que es A ver que me da es Tumba rocas Ok Ok Puede estar bien Uh Minuto 19 de vídeo O sea me ha sobrado Tiempo y todo Me ha sobrado Tiempo y todo Para curar chavales Vamos a curar Tranquilísimamente Ahora ya Relajados Hemos solventado El gimnasio 8 vidas Vamos a vida Por gimnasio En teoría Eso está bien Eso es una buena media O sea que en principio No hay problema Pero cuidadito Que pena Que pena Fredo Chicos Que pena Fredo Pero aquí Emmanuel Ha dado un golpe En la mesa Emmanuel Se ha sacado El nepe De una manera De una manera Más que loca Teníamos lanzallamas También Pero como no sabía Si era fantasma O era acero No me la quería jugar Así que he tirado más De rayo burbuja Pero también lanzallamas Hubiera sido neutro O sea que está bien Rayo burbuja Está bien Quiero decir Si fuera acero Hubiera sido neutro Así que no tenía mucho sentido Usar lanzallamas Madre mía No voy a levelear Para el siguiente capítulo Porque yo creo que vamos bien de nivel Tenemos a Moya Y a señor G Que los iremos utilizando Ahora sí que sí Porque además el siguiente gimnasio Me habéis dicho que es tipo lucha ¿No? Entonces aquí Darío También es importante Wiccans puede ser importante también Waterdour lo puede hacer bien también Uff Tipo lucha el siguiente Jiggly Kai Jiggly Kai Lo quitamos Lo quitamos del equipo chicos De hecho lo voy a cambiar Vamos a cambiarlo por Por Witsuit O a lo mejor capturamos a Naruto de arriba mañana Puede que sí No lo sé Chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Podéis dejar un super like De compitulo No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio En Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao Chao ¡Suscríbete!